Salir en medio de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus plagas y de sus juicios, dice el Señor. Por lo tanto, salir en medio de ella, pueblo mío. Pero si andamos con el mundo y corremos con el mundo y andamos en nuestros caminos, hermanos, estamos en un mal camino. Padre, en el nombre de Jesús, yo doy tu palabra. Padre, Espíritu Santo, haz con esta palabra, en aquella tierra firme, en aquella tierra fértil, lo que tú quieras hacer. Que haya corazones en esta noche y que puedan decir, Señor, he estado caminando en mis propios caminos. Señor, pero quiero volver a la senda antigua. Isaías, hermanos, si no estoy equivocado, dice, paraos en los caminos. O sea que hay muchos caminos. Pero dice, paraos. No camines en ellos. Párate y pregunta por la senda antigua. Párate en los caminos, pero no camines en ellos. Párate y pregunta cuál es la senda antigua y andar en ella, dice. No andas en los dos caminos. Párate y pregunta por la senda antigua y camina en ella. Porque esa te va a llevar a la vida eterna. La última vez, hermanos, vamos a cantar este canto. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos. A Jehová. A Jehová. A Jehová. A Jehová. Por la bondad. De Jehová. No hemos sido consumidos. Fumidos por el que nunca me cayó su bondad, nueva sol cada mañana. Nueva sol cada mañana, díganme la libertad. ¡Ahora nos mande palmas a quien es bien, hermano! Al igual por su misericordia no hemos sido consumidos. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos, dice su palabra. Porque muchas veces, como dice Isaías, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Pero para eso vino el Señor a buscar a las descarriadas, a volvernos, hermano, al buen camino, en el nombre de su gracia. Por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos. Por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos. Cada mañana, mi grande, mi eternidad. ¿Escudriñaste tus caminos, hermano o hermana que estás acá? ¿Ya, hermano, escudriñaste por dónde estás caminando? Te hago una pregunta y contéstate a ti mismo. ¿Estás caminando en el camino del Señor o estás caminando en tu propio camino? Porque hay mucha diferencia, hermano, en el caminar en el camino del Señor, a caminar en el camino puro. ¿Pero qué es la diferencia? En el camino del Señor, en el camino del Señor, hay que morir a la carne. En el camino del Señor, hay que negarse a los deseos de esta carne y de este mundo. En el camino del Señor, es una abnegación, es un sacrificio. Pero cuando, hermano, andamos en nuestro propio camino, vamos a donde nos da la gana. Hacemos lo que mejor nos parece, aunque esté en contra de la palabra de Dios. Pero como yo ando caminando en lo que a mí me agrada, ando en mi propio camino. Pero confieso que soy cristiano y que soy cristiana, sí. Pero confieso que estoy caminando un camino de cristiano, sí, a tu propia opinión. Pero no sabes que tu camino te va a llevar a la muerte. Porque todo camino, aunque no sea el camino de Cristo, va a llevar a la muerte el ser humano. Porque el Señor cerró todos los caminos. Cerró todas las puertas. Y dijo, yo soy el camino. Yo soy la puerta. No hay otro camino, mis amados hermanos. No hay otra puerta. O andamos en el camino. O entramos por esa puerta. O nos vamos por los caminos de destrucción. Y entramos a las puertas. De destrucción. Por eso estamos nosotros, los atalaya, los pastores, los profetas, hermano. Anunciando el camino de santidad. Anunciando el camino recto del Señor. Anunciando, hermano, aborrezca el mundo. Aborrezca el pecado. Aborrezca Egipto. Aborrezca lo que Dios aborrece. No corra con las corrientes de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Aborrezca el pecado.